bienvenidos a mi canal a mi mundo ahora tratar de hacer este vídeo en español para mi gente que nada más habla español vamos a ver vamos a ver ok este vídeo se trata de cómo puedes cualificar para comprar una casa a los 20 años si es posible como hay muchas cosas que afectan el cómo te cualifican para una casa qué cantidad pero hay tres cosas bien importantes esas tres cosas consisten de una tu fico credit score tu crédito crédito es bien importante para cualquier cosa en esta vida en este país tu crédito es importante para cualquier persona que te vaya a prestar dinero así sea un banco así sea un prestamista lo que sea así tú vayas a sacar un carro vayas a sacar una computadora vayas a comprar una casa quieras abrir una tarjeta de banco de una tienda que te guste sea lo que sea tu crédito importa tu crédito es bien importante lo que ese es el paso número uno tu crédito mi recomendación es que tengas un crédito encima de los 700 es difícil pero es importante y al final te va es que no no sé cómo decir esa parte en español pero ahorita me llega número dos el número de dos sería tener un ahorro tienes que tener un ahorro para comprar una casa para el depósito de una casa serían un 3.5 por ciento eso es lo normal al menos de que seas un veterano si eres un veterano no necesitas down payment cero dólares nada no tienes que poner down payment puedes saltar esta parte si eres veterano pero si no lo eres como la mayoría de nosotros necesitas 3.5 por ciento de down payment como hice yo para guardar un 3.5 por ciento de down payment para una casa y bueno lo que más me funcionó fue tener dos cuentas separadas una cuenta de de mi chequera otra cuenta de ahorro porque porque mientras tenía mis cuentas juntas gastaba el dinero siempre decía yo lo cojo ahora y lo pongo ahorita no nunca lo ponía nunca ponía el dinero para atrás solo que más me funcionó fue tener una cuenta de que queda con un banco y tener una cuenta de ahorros con otro banco a mi chequera yo le ponía 70 por ciento de mi cheque con ese 70 70 por ciento yo me daba mis gustos pagaba mi pagaba mis días comía todo día como todos los días en starbucks como compro comida todos los días lo que sea que quiero hacer pero con ese 70 por ciento con el otro 30 por ciento me hago me imagino que no hay no lo tengo esta cuenta bloqueada eso no se toca eso ni lo veo y lo hice de esa forma porque mientras no lo vea cuando la vea voy hasta como guau y yo guardé para eso ay si yo hice eso y eso te motiva a tu querer guardar guardar más dinero mientras que tu vea que tu ya guardaste que cinco mil que diez mil que quince mil tu vas a querer seguir guardando porque porque no es nada más para comprar una casa tal vez hay un viaje que tu te quieras dar o tal vez hay un carro que te quieras comprar lo que sea el motivo es ahorrar dinero para una emergencia ahorrar dinero para un lujo ahorrar dinero es importante es esencial y esencial ok paso número tres o factor número tres sería tu historial de trabajo esto es importante porque le enseña al banco o al prestamista de que tú eres estable en el trabajo que tienes que ellos miran que tú tengas mínimo dos años en tu trabajo no tiene que ser en la misma localización no tiene que ser en el mismo sitio como con la misma compañía si tiene que ser haciendo lo mismo so por ejemplo yo trabajo en victoria secret yo tengo tres años si yo fuera a irme de ahí vamos a decir para real estate verdad me vengo lo que hice ahora que ahora soy una una gente en mi caso si yo dejara mi trabajo no me no me pasa como dos años porque no es haciendo lo mismo si yo me fuera de victoria secret para trabajar en macy's entonces si me cuenta porque las dos son la misma industria solo que ellos buscan es que tú haces lo mismo si me hago entender me hago entender yo creo que sí con este español un poquito malo pero sí yo me hago entender ok después de que tengas estas tres cosas que creas que ya estás listo son crédito tienes un ahorro para el depósito de tu casa y tengas el historial de trabajo después de estas tres cosas tú vas a contactar a una agente de compra y venta de casco que en inglés sería our real estate agent verdad después que busques a esa persona esa persona te va a recomendar dos tres cuatro cinco personas que ella o él tengan confianza y tú vas a elegir cuál tú quieres con quién tú quieres trabajar con cuál prestamista tú quieras trabajar tal vez tú quieras llamar a uno a dos tres tal vez ya tú conoces algunos no son ni siquiera necesita una recomendación de nadie ni nada ok cuando llegues a este paso tú vas a te van a cualificar o te van a decir que necesitas trabajar si te dicen o no tal vez tú necesitas un poquito más de dinero que guardar o tal vez necesitas un poquito mejor crédito lo que sea esas dos personas esos dos profesionales que son el agente de compra y venta de casas y el prestamista o el banco esos dos profesionales te van a decir si ya estás listo para comprar una casa o si te falta algo más después de ahí después que ya tengas esa bella carta que te diga eh aprobada pre aprobada porque dice pre aprobada que desde que te diga pre aprobada tú y tú agente que en este caso sería yo si estás en el estado de New Jersey saldrían a buscar la casa de tus sueños la casa que vas a vivir por par de años o la casa de la que vas a invertir lo que sea que vayas a hacer después que tenga esa bella carta que diga pre aprobado ahí sales y busca la casa ok y ahí somos felices tú yo y todos porque si tú estás feliz te aseguro de que tu agente está más feliz todavía este es el fin de mi video en el día de hoy espero que les guste tuve un poquito de trabajo diciendo algunas palabritas pero tú sabes que ahí lo intenté ahí traté y aquí estamos ojalá que yo pueda hacer más videos en inglés y en español y si es algo que les gusta déjenme saber gracias por ver mi video bye